Gaby, muchas gracias. Nos vamos lamentablemente a un hecho de intoxicación de un bebé de 11 años. Esto sucedió aquí en Tucumán el domingo. La intoxicación arrojó resultado positivo por cocaína. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Y para hablar sobre esto estamos con la doctora Inés Gramajo, quien es directora del Hospital de Niños. Buen día, doctora. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias, doctora. El paciente tiene 11 meses, no 11 años. Perdón, yo dije 11 años, son 11 meses exactamente. Muy chiquitito. Sí, sí. Bueno, mira, el día 19, domingo 19, que por 16 horas llega el paciente a la guardia, acompañado de su mamá, un paciente de 11 meses, que llega con obnubilación. Tendencia al sueño, ojos desviados. Y se lo asume. Y la mamá le dice que le había colocado, refiere a haberle colocado un bota de nafasolina en ambas fosas nasal. Ajá. No una cuantas, sino un chorro, según la mamá. Entonces, se lo asume como una intoxicación, se establecen todos los protocolos, tiene toda la atención adecuada en nuestra guardia, y se determinan los análisis necesarios, y se encuentra que da positivo para cocaína en orina. Bien. El paciente actualmente está internado en el hospital de día, está en perfecto estado de salud, pero bueno, se está haciendo todas las investigaciones y todo el tratamiento adecuado, y también haciendo ya intervenir el servicio social de nuestro hospital, la DINAIF, que es de la Dirección de Familia, y también la Defensoría. O sea, todos los protocolos que aseguren el bienestar y con quien en el momento del alta va a regresar el niño. Doctora, ¿podría tener secuelas? En este caso me dice que el niño está en perfecto estado de salud, pero digo, ¿podría haber sido distinta la historia? ¿Qué le podría haber sucedido? No, mira, el nene está bien. Vos sabés que cada caso depende también de la cantidad, del tiempo que pasa. O sea, la mamá lo ha traído inmediatamente, cuando ha visto que el nene no se paraba, que estaba onubilado, y lo trajo inmediatamente. Bueno, acá nuestros médicos que ya están, ellos capacitados y altamente especializados para la atención de la urgencia, han realizado todas las maniobras correspondientes, y el nene hoy está en perfecto estado de salud, pero sigue internado para el control que corresponda y para seguir los protocolos de seguridad que correspondan ante un paciente tan pequeño. Sí, seguramente. ¿Podría haber sido efectivamente una intoxicación por las gotas nasales? Digo, si el resultado no hubiera arrojado que era positivo por cocaína. ¿Podría haber sido también una intoxicación por esas gotas nasales? Sí, podría haber sido, porque depende, como la mamá dice, le he puesto un chorro, no una gota. Claro. Podría haber sido, pero bueno, acá en el hospital ya tienen establecidos los protocolos para que no dejar pasar nada de situaciones que puedan poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. ¿En qué consiste ese protocolo? Y hacer todos los estudios necesarios, investigar a la mamá, hablar con la mamá, hablar con la familia, pero aún así hacer todos los análisis para quedarse con la absoluta tranquilidad de que lo que tenga que suceder o lo que sea, lo que le ha pasado al niño, quede bien determinado. Y se puede hacer el tratamiento adecuado. Doctora, recién nos decía que el bebé fue llevado por su madre hasta el hospital. ¿Se puede saber más o menos en qué condiciones estaba la madre? Digo, ¿se sabe si también consumía? En este tipo de casos suele ocurrir que son los padres quienes son adictos y por eso suceden estas cosas en el hogar. Mira, todo eso es motivo de investigación, nuestra tarea es, la madre estaba bien, es motivo de investigación tanto de la parte de la justicia como de la parte social desde el hospital y de nuestro deber de asegurarnos el estado de salud adecuado para el niño. Por supuesto que acá también el servicio social interviene con el niño y con la familia. Según lo que pudieron averiguar, ¿habría inhalado la cocaína? No, no se sabe. No, no se sabe. Es ya lo que dice que le colocó gotas nasales. Y bueno, nosotros estamos en tratamiento, en investigación y protegiendo a los niños, por supuesto. Bien, doctora, ¿ven muchos de estos casos en el último tiempo ahí en el hospital? ¿Ingresan niños, bebés con este tipo de intoxicaciones? No, lo que pasa es que el hospital tiene un protocolo para todos los casos, no solo de intoxicación por drogas, sino por maltrato, por supuesto, por sospecha de abuso, por distintas cosas que ingresan estos niños al hospital. Bien, perfecto. Bueno, seguiremos entonces investigando. Le hago una última pregunta, doctora, y es de otro tema sobre el golpe de calor. ¿Hay muchos niños que ingresen de esa manera al hospital? Digo, porque estamos viviendo temperaturas muy altas. Si nos puede dar una pequeña recomendación antes de cerrar la nota. Mira, hasta el momento no hemos tenido ningún niño que ingrese por golpe de calor, pero esto es lo que sucede todos los años para el verano, protegerle a los niños en el horario más que pico, no es cierto que el horario de las fiestas, y darle mucha agua para que el niño no se deshidrate. Y la consulta oportuna e inmediata a un centro asistencial, sea a un CAR, sea a un consultorio, o sea al hospital de niños. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, directora. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablamos con Inés Gramajo. Realmente preocupante lo que ha sucedido con este bebé de 11 meses. Una situación similar ha sucedido en Mar del Plata durante el fin de semana, en donde también se ha conocido la noticia de un bebé, una bebé en ese caso, intoxicado con cocaína. Gaby, realmente...